Parece que Monil lo está viendo. Amigo. ¿Qué? ¿Más supervivientes? ¿No hace ni cinco minutos que pasé por otro naufragio? Bueno, no quiero romperte el ritmo, así que... Muy bien, nos vemos. La lucecita del mar, voy a dejarla brillar. La lucecita del mar, voy a dejarla brillar. La lucecita del mar, voy a dejarla brillar. ¡Y! Ahí está. ¿Y qué se supone que debería hacer con esto? Sígueme. ¿A dónde me llevas? A la luna. Pero... Ah. No me puedo morir. No está bien. ¡Meni, ¿qué es eso? ¡La perla! ¡Uy! ¡Sabía que algún día la encontraría! ¡Soy rico! ¡Rico! 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 ¡Shh! ¿Está pasando algo? ¿Meni? ¿Qué está pasando? No lo sé. ¡A su madre! ¡No lo sé! ¡No lo sé! No lo sé, pero no me gusta la forma en que nos está mirando esa cosa. Sí, me está viendo, güey. ¡No lo sé, güey! ¡No lo sé, güey! ¡No lo sé, güey! Tengo cosas más importantes en las que pensar que en el robo de joyas de... ¡Yo no! No quiero estropear la hoja. 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 ¡Ay! ¡Ecot! ¿¡Ah! ¿No voy a usar nada? ¡Ah! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¿Qué acabo de hacer, gente? ¿Qué está pasando? ¡Mani, agárralo! Parece que nos dirigimos al sur. ¡Pero no hay nada en ese extremo del mundo excepto... ¡El borde! ¿El borde? ¿Acabó? ¡No, son esclavos! ¡No! Los jugones que son esqueletos aquí no... ¡Esclavos! ¡Chico, a mí no me lo preguntes! Glotis, voy a colarme dentro y a buscar a Merche. ¿Y qué si ese pulpo vuelve mientras tú no estás? Dale en el ojo y róbale submarino. ¡En pulpo, estúpido! ¡No le guste! Esta puerta está cerrada. ¿Y ya? Está vacío. ¡Ay, cabrón! Entonces, aquí lo encontré. ¡Mani! ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ver cómo te estaba yendo el viaje. Soy tu agente de viajes, ya sabes. Ah, por cierto, gracias por esa botella de champán que me enviaste. Me llegó al alma. Caíste en una trampa. Intenté decírtelo. Domi no me estaba usando como cebo. No quería que terminaras prisionero como yo. ¿Prisonera? ¿Dónde está tu celda? ¿O es que compartes una litera con el guardián? Si es eso lo que piensas de mí, entonces, ¿por qué has venido? Porque aquí está su puesto. Aquí, trabajando para mí. Estabas seguro de que vendrías. Bueno o malo, Manuel Calavera siempre está con el equipo ganador, ¿verdad, Mani? Por eso estás aquí ahora. Voy a salir de esta roca y me voy a llevar a toda esa gente. Mani, no hay forma de salir de esta isla. Me temo que estás atrapado aquí en mi pequeño programa de formación para ejecutivo. Mira, pibes, necesito que ocupes mi lugar. Tengo que volver a la ciudad, a la acción. Lo siento, Mani, pero tuve que entrar. Me estaba arrugando. Ya no le necesito a él. ¡No! Te voy a convertir en polvo por eso, cabrón. Quizá después... Hijo de su madre. ...te enseñe tu nueva oficina. Hijo de su madre. Mi... Mi compadre. Cuidado, Bibi. El nuevo jefe se está despertando. No hay cajones. Hola, angelitos. A ver, ya me voy a dar cuenta. Te morderé, lo juro por Dios. Por favor, no muerdas a nadie más, Puxi. Por eso nos pusieron en la jaula. ¿Por qué quieres morderme? Tú eres el nuevo jefe malo. El señor Curly dijo que tú eras más malo que él. Dijo que tú tenías una sierra de hueso. Me habéis mordido y se lo pienso decir a vuestros padres. ¿Nuestros padres? No tienen... No, los hice llorar. Me dieron, me dieron, me parecen de llorar. Venga, venga, no llores, niños. Por favor. Por qué soy tan malo de esto. Mi nombre es Mani Calavera. ¿Y el tuyo? El señor Curly nos habló de ti. Tú eres el que engañó a Merche. Pobre Merche. Yo no engañé a nadie. El señor Curly dijo que se suponía que él tenía que cuidar de Merche, pero tú le robaste su maleta. ¿Es eso cierto? A ver si puedo explicártelo todo. Mira, yo tenía un trabajo vendiendo paquetes de viaje a almas emigrantes. Si vendo bastantes, podré salir de la tierra de los muertos. Ahora estaba en la ruina y necesitaba una gran comisión, así que... Eres un hombre malo. ¡Vete, hombre malo! ¡Sí, vete! Merche es amiga mía. ¿Podéis preguntárselo a ella? Ella ya me había hablado de ti. Cada vez que dice tu nombre parece tan triste. No sé lo que hiciste, pero lo vas a sentir. ¿Qué estáis haciendo en esta jaula? Hacemos bombillas. Mira, estamos trabajando todo lo que podemos. ¿Por qué no nos deja en paz? Escuchad, niños. Estoy aquí para ayudaros. La verdad es que no hay mucho espacio aquí dentro. Tus manos son demasiado grandes para hacer bombillas. Estoy aquí para ayudaros a salir de esta jaula. Tú no puedes hacer eso. Tenemos que quedarnos aquí y ocuparnos de Merche. Ella estaría tan triste aquí sola. A veces la oímos llorar, ¿sabías? Mis manos no son demasiado grandes para hacer bombillas. Entonces, ¿por qué no ayudas? Mi culo es demasiado grande para sentarme en una de esas varas. Voy a decirle a Merche que nos dijiste esa palabra. Te dije que él era malo. Solo que no tengo ninguna de esas herramientitas. Eso es. Toma mi martillo. Sois dos niños malos. Me alegra que estéis en una jaula. Muy malos. Ya sabes, de verdad que quiero ayudar. Entonces, ¿por qué no tú? No entiendo. Pertenezco al sindicato marítimo. No podemos trabajar en fábricas. No sé qué significan esas palabras. Significa que él no quiere ayudarnos porque es malo. Aunque pensándolo bien, a lo mejor no. Nosotros tampoco queremos, pero no podemos elegir. Yo soy el que va a sacar a Merche de aquí. ¿Qué? No puede hacer eso. ¿Y quién cuidará de nosotros? Estaremos solos. No me hagan llorar otra vez. Estoy aquí para ayudaros a salir de esta jaula. Tú no puedes hacer eso. Tenemos que quedarnos aquí y ocuparnos de Merche. Ella estaría tan triste aquí sola. A veces la oímos llorar, ¿sabías? Pero ya me lo contaron, ¿no? ¿Qué le digo? Bonita jaula la vuestra. El señor Harley criaba aquí demonios de rapiña con cabezas humanas. Y dijo que si intentábamos salir, nos echaría a los demonios. Y que les dejaría anidar en nuestro hueso. ¿Eso? Vosotros esperad aquí y sed unos angelitos valientes, ¿vale? Muy bien. ¿Esto? ¿Cómo están mis valientes soldatitos? ¿Has venido a rescatarnos? En eso estoy. Vosotros esperad aquí y sed unos angelitos valientes, ¿vale? Muy bien. Ahora ya se abrió así. Pero, ¿y mi mano y manito? Ah, vaya, es mi príncipe azul. ¿Has vuelto para insultarme? ¿O solo quieres un poco de hielo para tu cabeza? No puedo. Señor, ¿tiene cita? Vengo a decirle a Domino lo que quiero. No creo que entiendas la cadena de mandos de por aquí. Foxy y Vivi trabajan para ti. Tú y yo trabajamos para Domino. Y él para Héctor Lemans, el jefe del crimen del tuétano. Pues creo que ha llegado el momento de hacer una reestructuración. Domino. ¡DOMINO! Ya te estás tomando tu primer descanso, calavera. Tenemos un asunto que resolver. ¿Sabes? He hablado a mi jefe Héctor de esa forma. Tú mataste a mi mejor amigo. ¿El demonio? ¿Sí? Podés utilizar a un demonio como chofer, mensajero y cocinero. Pero no pensés en él como un amigo, no es natural. ¿Qué estás haciendo aquí, en el borde del mundo? Ah, entiendo. Eso me pregunto yo. Voy a entrenarte para que ocupe mi puesto, llevando esta fábrica de bombillas de baja calidad. ¿Cómo puedes tener enjaulados a niños pequeños? Créeme, es más fácil que enjaular a niños grandes. ¿Por qué no me haces brotar como intentaste hacerlo en Puerto Zapato? Ese no era yo. Era Héctor. Es tan poco imaginativo. Quieras estar cabos sueltos, ¿entendés? Creo que puedes ser rehabilitado con un trabajo honrado. ¿Y qué te hace pensar que voy a trabajar para ti? En esta isla no hay nada que hacer, sino laburas, créeme. Pénsalo, cuando me vaya a Merche y tú os quedaréis solos en esta isla desierta. No me digas que esa posibilidad no es atractiva. No pienso estar en esta isla mucho tiempo. Manny, tengo las armas, tengo el transporte y todos los cerebros. ¿Qué vas a hacer? ¿Tú y Héctor montasteis una guarida secreta para hacer bombillas? Ah, no, no es por los beneficios. El objetivo real es tener un lugar para encerrar a todos mis clientes. No podemos dejar que buenas personas merodeen por la tierra de los muertos, diciéndoles a todos cómo robamos sus billetes doble N, ¿no? ¿Robaste los billetes de todas estas personas? Bien, ¿cuánto de esto no te has imaginado, calavera? Copal me enviaba a sus buenos clientes después de meter sus billetes en un fondo secreto. Y yo me ocupaba de los papeleos y nos asegurábamos que la paloma saltaba por la borda, jeje, ante la perla. Lo sabía, tú te estabas llevando a todos los buenos clientes. Los agarré a todos, menos a Mercedes, a la que secuestraste en ese ridículo deportivo que yo vi la última vez que estuve en Rubacaba. Pues a mí, deportivos como ese, no me parecen seguros. Así que no fue culpa mía que Merche no tuviera un billete. Tú lo robaste. Es culpa tuya que ella terminara en el bosque en lugar de aquí. Pero yo arreglé eso. ¿El bosque? Voy a sacar a Merche de esta mazmorra. Antes de yo encontrarla, se pasó un año sola en el bosque, petrificado por tu culpa. En comparación, aquí en mi mazmorra, está bastante cómoda, ¿no crees? Un billete para ti, uno para Héctor. ¿Cuántos más necesitas? Amani, nosotros jamás tocamos el producto. Vendemos los billetes a esas pobres almas, incapaces de llevar una vida moral por la cantidad de dinero con la que nacieron. Pero podrías tomar los billetes e irte hoy. Hemos encontrado una forma de hacer que la tierra de los muertos sea vivible. ¿Por qué irnos? Bonita isla. Los anteriores propietarios no sabían lo que tenían. La conseguimos barata. Sacaron todo el coral que pudieron con la grúa y después abandonaron la planta. Nosotros sabíamos que teníamos lo necesario para ir hasta el gran arrecife. ¿Vas a adoctrinarme otra vez sobre la actitud de ganar? No, trabajo de esclavos. Es el auténtico billete al éxito. Pues creo que voy a tener que volver a intentar escapar. O sea, hazlo tú, chico. Venga, vámonos de aquí. ¿Intentando robarme otra vez la comisión de Domino? Manny, es que no te rindes nunca. No quiero ninguna comisión. Solo que salgamos juntos de aquí. ¿Por qué no le pides a tu jefe un día de descanso? No me puedo creer que pienses que él es mi jefe. Es mi archienemigo. Yo creo que él es tu jefe. Tú que él es mi novio. ¿No parece que tengamos mucha confianza en nuestra relación? Siento haber insinuado que él era tu novio. Yo confío en ti. Pues yo no sé si confiar en ti. Pero hay una cosa que me convencería. Dímela. Dame tu arma. ¿Qué? ¿Por qué piensas que tengo un arma? Trabajas para la organización más armada de la Tierra de los Muertos. No me digas que ellos no te dieron un arma. Ellos no me dieron un arma. ¿Estás en libertad vigilada? No me lo creo, Manuel. Manny, ¿por qué no vuelves cuando estés listo para tratar directamente conmigo, ¿vale? Oye, en cuanto al arma... ¿Listo para dejarme tu revólver? Lo estaría si lo tuviera. Ya. Creo que tenemos que hablar. Empieza a hablar. Tú eres el vendedor. Hay muchas cosas que quiero explicarte. Ni te molestes. Domino ya me lo explicó todo. Tienes que explicarme muchas cosas. ¿Yo? ¿Sobre qué? ¿Por qué me sacaste con esa botella de champán? Ya te lo he dicho. Para que no cayeras en la trampa de Domino. Si lo hubieras conseguido en ese barco, habrías acabado. ¿Aquí? Sí. ¿Por qué trabajas para Domino? Solamente le obedezco para proteger a los niños. ¿Por qué están esos niños encerrados en una jaula? Como tienen alas, son la única cosa de esta isla que Domino no puede controlar. Si pueden volar, soltémoslos para que busquen ayuda. No pueden volar tan lejos, Manny. Pero pueden volar en círculos alrededor de Domino y darle unos buenos mordiscos. ¿Por qué saliste corriendo de mi oficina? Me sentía tan avergonzada. Y tú parecías tan defraudado conmigo que no podía soportarlo más. ¿Y qué hiciste todo el año que yo estuve en Rubacaba? Estaba perdida. ¿Y qué hiciste? No quiero hablar de ese año, por favor. ¿Te hizo daño Domino de algún modo? No tanto como el que yo le hice. Chico, ¿cómo aguanta los puñetones? Muy bien, dejaré de preguntar. Estupendo. ¿Si te convenciéramos de dejar esa colonia? Oye, ahora soy un marinero. Tenemos que llevar esto. No trabajo para la organización más armada de ningún sitio. ¿Sabes? Tienes razón. Están los rumores de ese ejército revolucionario que está acumulando armas. Sí, trabajo para ellos. Manny, ¿por qué no vuelves cuando estés listo para tratar directamente conmigo, vale? Oye, en cuanto al arma... ¿Y esto para dejarme tu revólver? Lo estaría si lo tuviera. Ya. Escucha, Merche. Manny, hablar no nos ayudará ahora, ¿de acuerdo? ¡Eh! ¡Ah, caray! No, 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 no. ¿Intentas tener algo bonito en esta isla cruel? No, 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 no. No, 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 no. Uno del botero. Para mí está bien ¿El qué? O en la... Tu velocidad trabajando Muchas gracias, Manny Pero tú no eres mi jefe, así que me importa un comino No Bien, excelente, sigue así Caramba Vale, me quedé con la... Lo logré Lo logré Lo logré